Hola, ¿qué tal mis amigos de Papantla, Veracruz? Les saluda nuevamente Alexis Hainz de Bienestar Inmobiliaria para invitarlos a conocer la ampliación Gutiérrez Barrios que se encuentra a un lado del nuevo Camposanto y nuevo destacamiento de Guardia Nacional, a 600 metros de la Ciudad Judicial, a 300 metros del Conalep. ¿Quieres más información? Colinda con la Colonia Fernando Gutiérrez Barrios tiene todos los servicios al alcance. Vaya a cinco minutitos del centro. No lo esperen más, agenden su cita hoy mismo y conózcalo. Nuestros asesores altamente calificados están listos para atender todas sus dudas. En Bienestar Inmobiliaria siempre estamos pensando en tu futuro.